¿Cuántos años tienes? 64. ¿Y tú? 34. ¿Por qué sigues soltera? No encontré un hombre interesante hasta ahora. 34 y no encontraste a nadie. 64 años y aún no encontraste a nadie interesante, ¿no? ¿Ves aquel árbol? Sí. Ve corriendo, tócalo y vuelve corriendo. Regresa rápido, ve. Farmacia Odli. No aspirina. No, eso. Condones. Tocaste mi mano, entonces pensé en verificar si tendrías la resistencia para ir más allá. 64 y 34. Solo en Simundo. Qué bonito. ¡Gracias!